Bueno, el año pasado nos comentaron ahí en el Instituto Misionero de Estudios Superiores, que es el IMES, de este concurso de todas las carreras terciarias de Misiones. Como yo estoy estudiando una carrera terciaria en este instituto, consulté en la página Misiones Online cuáles eran los requisitos, de qué se trataba esta iniciativa, y bueno, me inscribí el año pasado para concursar en el mejor promedio. Primero, ¿cuál es tu promedio y cuáles han sido las expectativas? Porque sabemos que estudias una carrera, digamos, de política pública. Cuéntanos un poquito cuáles son tus expectativas y lo del premio. ¿Cómo vas a hacer para poder, con ese premio, qué es lo que esperas? Bueno, el promedio es 9.91 de todo el año 2018, de la carrera de políticas públicas del IMES. Quiero destacar que el IMES es un instituto de la provincia de Misiones que forma todos los agentes de la administración pública. Yo soy empleado público y estoy estudiando una carrera ahí, en ese ámbito. Trabajo en energía de Misiones acá en la provincia. Y, bueno, al igual que otros compañeros, también hicimos todo este trabajo de concursar en el promedio, pero bueno, me tocó a mí. Y quiero agradecer también a Misiones Online por todo este apoyo que hace a la educación, a las empresas que nos van a otorgar esta beca, que va a contribuir a que nosotros podamos comprar, en mi caso, una computadora personal y en el caso de otros compañeros que también van a recibir el premio, materiales didácticos y fortalecer un poco sus actividades estudiantiles. Por último, ese tipo de iniciativas ayudan a poder incentivar también, en esos casos, la meritocracia, ¿verdad?, en el sector público, que es un tema complejo a veces. Sí, la verdad que sí que estas iniciativas que hacen Misiones Online, las empresas de por ahí premiar el esfuerzo o reconocer los mejores promedios, promedio, incentiva a que todos podamos de alguna manera concursar, estudiar más. En el caso puntual del IMEX, el Instituto Misionero, hace 10 años que viene profesionalizando a la administración pública. Quiero de paso agradecer a Energía de Misiones que me permite ir a estudiar todos los días miércoles al IMEX y a las demás instituciones del gobierno provincial que permiten que los agentes por ahí dejen una mañana o una tarde de estar en la oficina y vayan a formarse, que esto va a redundar en el mejor beneficio de la atención de todos los misioneros que van a las instituciones del gobierno provincial.